Jorge Federico Travieso, México DF 1952, es un antropólogo, escritor y fotógrafo hondureño que se ha dedicado a documentar diversos aspectos de la cultura nacional desde hace más de 25 años. Ha mostrado sus fotografías tanto en Honduras como en el extranjero. Estas Honduras es una muestra del trabajo fotográfico documental de los últimos 30 años de Jorge Travieso. Algunas de las fotografías que se presentan remontan a la filmación de Maíz, Copal y Candela. Se tomaron otras durante la investigación que después se convirtió en el libro Tradición Oral Indígena de Yamaranguila. Posteriormente, tuvo la enorme suerte de que sus distintos trabajos le han permitido recorrer y fotografiar el país entero. Esta muestra, entonces, incluye fotografías tomadas durante un periodo que abarca desde el final de la década de 1970 hasta hace unas pocas semanas. La exposición toma su título de la muy conocida frase, Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, pronunciada por Cristóbal Colón después de sobrevivir una tormenta en nuestras costas. En esta muestra fotográfica, la frase señala la pluralidad cultural que persiste en nuestro país, cuya historia, pasada y presente, ha sido marcada por ser el punto de confluencia de grandes vertientes culturales, amalgamadas por eventos y procesos, a veces violentos, como la conquista, y a veces armoniosos. Es entonces un corte transversal, bastante amplio, que comprende algunos de los principales componentes de nuestra cultura, lo precolombino, lo colonial y las culturas vivas. Esta exposición está dedicada a la memoria de Anne Chapman, en cuyos pasos seguimos quienes ahora trabajamos por la cultura en Honduras.